Anuel, el prince, Nicky, 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 ya Nell Pro, real hasta la muerte Pero no me dice nada, mami, ¿qué te pasa? ¿Por qué tan perdida no volviste a casa? ¿Qué es lo que va de esa toda hora? Va pasando el tiempo y tú te quedas sola Si tú no estás, ¿de qué me sirve, nena? Un día hasta después te vas, ¿para qué seguir detrás? De algo así que no vale la pena ¿Quién va a calmar las ganas de tu cuerpo? Quiero sentir como tú piensas en él Me dirías que tú eras mía, vas a volver Tal vez estoy, quizás mañana Hoy estás chiquitito, pareces coreanas Sin esto no me tienes que amar Y mi mamá pa' mañana no me empiezo a llorar De ver, nunca me olvides, yo no te voy a olvidar Todo juego un día se tiene que apagar Pero si un día me ves, tú no te olvido al mar Cuando tú quieras, yo te vuelvo a devorar Pero la llave que me hace pecar Que estoy diciendo yo me voy a volver a quemar El día en que me monte yo en el cohete El billete lo tiran con las prendas dentro del bosque No me canten coro en la taula en oro Y me hundan en medio del mar como un tesoro Sin mapa, este flow ya nadie lo atrapa Lo más cabrón es que es porque he dejado mis gatas Me he metido en lío, entro pa'l caserío A verte tú sabiendo que yo no estoy frío Yo sé que tú me piensas, pero nunca te ubico Te explico, te di un reloj de ciento y pico Una casa en Puerto Rico, tú sabes lo que valga Después no me lloras cuando me pasas algo La rancla, tiene un tatuaje de un ancla Gucci la cartera, Gucci son la chancla Y hasta mala costumbrada Pero si Goku se va, lamentablemente vas a verte con tu realidad El príncipe Siguiendo en el infierno yo ni estoy pensando en ti Baby esa sonrisa me tiene creyendo en el aire Yo que pensaba que te tenía No sé cómo yo te llegué a perder Me tienes hablando con Dios Preguntándole cuándo te vuelvo a ver Pero no me dice nada Tal vez no me quieres en mi vida Si es así, si muero no me llores El tiempo no da pa' atrás Pa' comernos no me tienes que amar Pienso en ti como tú piensas en él Me dijiste que tú eras mi me vas a volver Tal vez no lo voy, quizás mañana Un poquito chiquitito parece coreana Machina, tú no me tienes que amar Y si mamá pa' mañana no me empiezo a llorar Bebé nunca me olvides yo no te voy a olvidar Todo juego un día se tiene que apagar Bebé si un día me beso está baby normal Cuando tú quieras yo te vuelvo a devorar Tengo la llave que me hace pecar Y sin senda yo me voy a volver a llamar Y me hice call Te mantengo pensando en mi cama to'a la noche Contigo los días fueron mejores Por culpa de la mujer y sus rumores Ya no te tengo a mi lado hay mis dolores Me acuerdo cuando por mi mami nadie daba un beso Y ahora somos lo duro preguntarle a DJ Nelson Así que mami, olvídate del sol Así que mami, olvídate del sol Donde te cojas te devoraré No importa quien te tenga yo te robaré Solo dime donde quieres yo te buscaré No importa mami por ti yo me arriesgaré Donde te cojas te devoraré No importa quien te tenga yo te robaré Solo dime donde quieres yo te buscaré No importa mami por ti yo me arriesgaré No me dejes por muerto que yo tengo un jet en el aeropuerto A aeropuerto de mi cama que me ha dormido y despierto Despierto de mi cerebro vacía en el desierto Y yo siempre te digo la verdad hasta cuando te miento Tu aliento y tus quejamos te fueron con el viento Y yo city de puta todo el mundo me vio en noticentro Que me cogieron con un agroperti Yo estaba en tu cara y en tus siluetas Y yo te pierdo me mato baby tu te pares Y aquí he rido en el primer impacto Intocable dicha vida ya es inolvidable Y tus toquitos ya es impenetrable De ahora hasta la muerte Y andan este invierno calita pensando en ti Pensando en ti Baby esa sonrisa me tiene creyendo en el ayer En el ayer Yo pensaba que este día no se como yo te llegue a pelear Te llegue a pelear Me tiene hablando con yo preguntándole cuando te vuelvo a ver Cuando te vuelvo a ver Que no, no me dice nada Tal vez no me quieras envidia Si es así si muero no me llore El tiempo no da pa' atrás Pa' comendo no me tienes que amar Pienso en ti como tú piensas en él Me dijiste que tú eras mía y vas a volver Tal vez no lo voy, quizás mañana Un poquito chiquitito parece coreana Machina tú no me tienes que amar Y si mamá pa' mañana no me empiezas a llorar Te voy a ver nunca me olvides Yo no te voy a olvidar Todo juego un día sé que me escapara Pero si un día me descontra Baby normal Cuando tú quieras yo te vuelvo a devorar Tengo una llave que me hace pecar Y en tu infierno yo me voy a volver a quemar A. N.I. Z. G. P. NIKI 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 YA El principe A. N nodes Real hasta la muerte machi Real hasta la muerte hasta que me maten bebe Paraime y parvin Intocable la isl en Colombia viste bebe DJ Nelson, Nelflow, O&B, The Flow ain't back, White Black, The Flow is never gone, La Industria ain't, Rockwaves, Brr, Flow Music.